Con el mismo comportamiento sereno que mantuvo desde que la Suprema iniciara el conocimiento de su proceso de extradición hace meses, Ezequiel Rodríguez Cruz escuchó la sentencia de la segunda sala penal que ordena fuera juzgado en los Estados Unidos. Declara regular y válida en cuanto a la forma, la solicitud de extradición a los Estados Unidos de América, país retirente del nacional dominicano Óscar Ezequiel Rodríguez Cruz, por haber sido encoada de conformidad con la normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de ambos países. Además de su extradición, esta corte presidida por la magistrada Miria Germán Brito, dispuso el decomiso de más de 12 inmuebles, entre los que figuran varias residencias aparta hotel, villas, apartamentos y vehículos. Un local comercial donde funciona la compañía Inversiones Carlos Peña S.A., ubicada en la avenida Máximo Gómez, número 106, en San Charafec, del Distrito Nacional. Dos, una residencia ubicada en la calle Palma Real, esquina Paseo de los Cocos, presidencial a la vega Santo Domingo Oeste, una villa turística ubicada en la calle Proyecto Juan Tolio, sección Playa, provincia de San Pedro de Macorís. Ezequiel Rodríguez, quien preside el movimiento Renacer con Papá, dijo que demostrará su inocencia ante una corte de Massachusetts, donde será juzgado. Calificó de injusta la sentencia y antes de la lectura del fallo, había manifestado que esperaba salir libre para ejercer su derecho al voto el 20 de mayo próximo. Ya todo está hecho y yo pienso que nadie debe temer de arrepentirse de lo que hace. Yo siempre he dicho, nunca me he arrepentido de las cosas que he hecho porque lo he hecho bien. A veces en los tribunales internacionales se aplica la justicia. Y como se establece en este tratado de extradición, se resaltó durante la lectura del fallo que el imputado no podrá ser condenado a cadena perpetua ni a una pena capital. En la Suprema Corte de Justicia, Mayra Ogando, Noticias Telemicron.